Ok, perfecto. Creo que ya la mayoría se conectó. Ok, vamos a ver algo hoy llamado funciones. Lo recordarán de R. Funciones. Las funciones son algo muy importante porque... Porque nos permite organizar el código. Sucede que cuando uno está programando cosas muy básicas, pequeñas, tal vez no digamos la palabra básicas, no hay muchas líneas de código. Sin embargo, va a suceder que conforme uno va avanzando y haciendo cosas más complejas, el código se vuelve más grande y más difícil de manejar. Para eso es que creamos las funciones, para que las diferentes funcionalidades que tenemos las podamos meter en esto que vamos a llamar funciones y reutilizarlas. Ejemplo, ya ustedes han creado anteriormente muchas... Han utilizado anteriormente las funciones. Print es una función que recibe un objeto y que tiene cierto comportamiento que es que ese objeto lo pone en la pantalla. Pero hay más... Pero hay más... Más funciones que hemos utilizado. Por ejemplo, de map... Tenemos... Map. Punto. Y por aquí... Vamos a ver si me da... Voy a volver a correr esto para que vean las diferentes funciones que hay. Print map. Punto. Y aquí nos da todas las funciones. Funciones que tiene esta librería. Ejemplo. Potencia de 2 a la 8 y es multiplicar 8 veces 2. Sencillo, fácil. Ya lo han hecho en R. Las funciones o la estructura, entender bien la estructura de las funciones, les va a permitir que no se pierdan tanto en el código. Porque yo sé que ustedes a veces se pierden en el código y que es cada cosa. Por ejemplo, yo puedo... Entendamos este que es el más básico. Las funciones se llaman. Una función tiene un nombre. Este es el nombre de la función. Por ejemplo, la función print. Y al decir el nombre de esa función print, yo la estoy llamando. Aquí estoy diciendo... Función print, llámese. Y esta función print recibe algo. Que lo llamamos parámetro o argumento ARG. El parámetro o argumento puede ser un número, puede ser un string, letras. Puede ser un objeto que... Después vamos a ver bien qué es. Y eso es lo que va aquí. Ahí. Entonces, un número. La función print puede recibir un número. Ahora, pasemos a esta siguiente de aquí. Más, es la librería. Punto. El nombre de una función. Esa función recibe un argumento y otro argumento. El dos es un argumento. El ocho es un argumento. Y me retorna... Es una palabra importante. Return el... Un algo, un valor. Ese valor va a quedar como todo en la parte azul. Es un número. Y va a venir aquí. Entonces, aquí vamos a tener una primera función. Print. Que recibe de parámetro lo que me retorna la función power, potencia, de la librería math. Que a su vez, esa función power, recibe dos argumentos. Que son el número dos y el número ocho. Ok. Dudas hasta esa parte. Sé que es sencillo. Y cuando uno va practicando, es que empiezan los problemas. Pues si tienen alguna duda, me dicen. Si no, solo copiamosla. Y ya casi seguimos con más ejemplos de cómo hacer una función. Ok. ¿Todo bien a esta hora, profe? Sí, dime. No escuché. Perdónalo. No, no, no. Que todo bien, profe. Ah, ¿todo bien, Marco? ¿Pura vida? Qué dicha, qué dicha. Sí. Sí. Ok. Hagamos nuestra propia función. Dev, de definir, de definition. Y le voy a poner un nombre a la función. Ya está, lo hemos hecho. Antes, vamos. Así que vamos a hacerlo, tal vez, un poquillo más rápido. Voy a crear la función sumar, que va a recibir dos cosas. Un número A y un número B. Y esa función, lo que va a hacer es simplemente sumar esos dos números en un tercero, llamado C, y retornarlo. Lo corro, ¿todo bien? Recuerden que esto no ejecuta la función, solo la crea. Yo ocupo otra línea de código donde la llame, la llame con valores en específico. Y aquí es donde entra, qué valores en específico. Esos valores los puedo poner literalmente aquí, el 1 y el 2. O puedo llamar a sumar y pasarle un par de variables. Si tengo aquí las variables D y F, con el valor 3 y 5, aquí puedo pasar D y F. Y también puedo decir sumar y puedo pasar a int, input, digite A. Y aquí poner, coma, F. Entonces vean todas las opciones. Corramos esto. Aquí pongo 5. Ya el programa corrió. Y me va a imprimir F. Que es este primer 5. más este 5, que fue el que me salió del mensaje de acá, y me da el resultado 10. Pregunta. ¿Estos se ejecutaron? Estos de acá se hicieron. Este sumar de aquí y este sumar de acá. Respuesta. Sí, sí se hicieron. Solo que. En el, en este resultado de aquí. No, no aparece. Pero sí se ejecutó esta. Y se ejecutó esta de aquí. Vean. Si yo vengo por aquí. Y digo print. La, la. Corro esto. Vengo y corro esto. Vean que sale la, 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 la. El primer de aquí. El primer de aquí. Pongo un 2. Le doy enter. Sale este. Y sale el 7. Se llamó tres veces. Porque aquí la llamé una vez. Aquí otra. Y aquí otra. Un minuto para que lo puedan copiar con calma. Si tienen dudas me dicen. Gracias. 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 Va a recibir, ok, vamos a hacer Una nueva función, solo que esta función Va a ser sumar matrices, y va a Recibir dos cosas, una m1 Y una m2 Por aquí voy a hacer Un for for O un while while, y voy a Retornar una nueva Matriz m3 Con la suma de estas dos Entrada por entrada, y voy a hacer Un for in, de Sumar Voy a crear dos matrices por acá La M1 que va a ser 1, 2 Esta va a ser 3, 4 Voy a crear otra Esta va a ser 7, 6, 7, 8, 9 Ok, y ejercicio Cinco minutos Vamos a hacer entonces Esa función Que recibe dos matrices La suma uno a uno Y retorna El valor De la suma, una nueva matriz, una m3 Ustedes ahí meterán Todo el código El resto del código Que ocupe En esa parte Para Completar esa función Cinco minutos Yo creo que lo logran Ok El valor De la suma uno a uno Y el valor De la suma uno a uno De la suma uno Y el valor De la suma uno Y el valor Y el valor De la suma uno 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 Gracias. 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 si la lograron se pueden marcar por ahí una manita arriba si lo hicieron yo estoy intentando lo he logrado ok, ocupamos unos minutos más también lo pueden hacer tanto con port como con wire cualquiera de las dos recuerden que va a ir por el lado de crear una una matriz recuerden que las listas las matrices son listas de listas, entonces creo M3 que va a ser una matriz por aquí tengo que recorrer si esta es la si esta es la matriz este valor y sumarlo con el 6, este y sumarlo con el 7, este y sumarlo con el 8, este y sumarlo con el 9, entonces lo ocupo un for for para el rango de tamaño de cantidad de filas tamaño de cantidad de columnas y mientras voy haciendo eso voy haciendo voy metiendo los valores en una lista y luego los meto en la matriz o sea aquí vamos a verlo voy a dejarles un ejemplo más cercano ustedes hacen por aquí el for in range por la fila en range de algo por la columna en range de algo hacen la suma de de fila columna eso lo ponen en y al final por aquí una fila temporal fila temporal y entonces esa fila temporal aquí se la ponen a este m3 de acá un poco más cercano voy a darles unos 3 minutos más para ver si lo logran los que más las 2 6 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 Gracias. 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 Voy a terminarla. Entonces, de nuevo, esta es la forma larga, no solo como para practicar. Para recordar un poco el trabajo de las matrices y que no lo olviden. Ir mezclando también temas. Porque cuando uno programa, vamos a ver, no solo se enfoca en solo hacer funciones. Entonces, esta función de aquí va a sumar dos matrices. Creo una que va a ser como este C que tengo acá. Es el que creo aquí. Y va a ser el que retorno acá. Voy a crear una fila temporal. Para cada recorrido que hago de una fila. O una, llamémoslo solo tempo. Vean. Para que no quede tan largo. Por cada fila en la que voy pasando aquí. Aquí paso por una fila. Aquí paso por otra. Tengo que sumar el 1 con el 6 y el 2 con el 7. Pues por cada vez que yo pase por una fila, tengo que repetir esto que está aquí adentro. Creo mi temp que va a ser como estos dos corchetitos que están marcados acá. Y por cada columna del rango. Pues aquí va a haber un range que va a venir de esto hasta la longitud de M3. No, M1 perdón. De M1 en la fila actual. La primera fila es la 0. La segunda fila es la 1. Esto va a generar los números 0 y 1. Y para cada uno de esos. Voy a decir que. A este temp. Le voy a agregar. La suma. La primera vez. De. Uno que es esto. Más. Dos. Más la segunda. Que es este 6. Y lo pongo ahí. Y luego. Repito una segunda vez. Y digo. Dos que va a ser este. Más siete que va a ser este. Lo sumo. Y los aprendo en. Los. Le hago un append en temp. Tem. Va ahora a ser un vector. Que va a quedar con los valores de. Siete. Coma. Nueve. Uno más seis. Siete. Dos más siete. Nueve. Lo hago append en temp. Y temp. Ahora lo hago append en M3. Y tal vez ya esté. Voy a correr esto. Me da un error. Aquí. Me faltan los dos puntos. Y aquí. Corro. Me da otro error. Esto de aquí. Corro. Me da otro error. Me dice que no sabe que es A y B. A y B tiene que ser M1 y M2. Estos de aquí. Estos de aquí. Esta matriz. Y esta matriz que creé acá. Corro. Y me da. Vean. De resultado. Algo medio raro. Me dio. Me dio 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Lo que hizo fue como que. Como pegar todo. Es que ese confundido de función no puso sumar matrices. Puso nada más sumar. Gracias. Corro. Y ahora vamos a ver si sí me lo da. 1 más 6. El 7 de aquí. 2 más el 7. 9 de acá. 3 y 8, 11. 4 y 9, 13. Ahora sí. ¿Dudas? Sí. La principal es. ¿Tengo que hacer todo eso? En efecto, no. Recuerden que la clase pasada. Vimos NumPy. Y sé que puedo hacer. Un. Sumar matrices. Con la versión de NumPy. Y él solito lo hace. Ajá. Pero esto es solo como para que vean cómo se trabaja. Dentro de la función. Que puede hacer cualquier cosa. Un par de minutos para que lo copien. Y continuamos con otro ejemplo. No. 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 gracias vamos a hacer entonces ahora otra función recuerdan fibonacci alguien se acuerda de que era esa ok podríamos hacer la siguiente función podríamos hacer una función en fibonacci que reciba un número por ejemplo el 3 por ejemplo el 7 y me retorne 1 1 2 3 4 hacerlo aquí abajo y 5 8 13 0 1 2 3 4 5 6 y el que sigue es el 21 sí verdad profe de memoria no me acuerdo pero puedo verificar en internet ajá chequémoslo así 1 las dos primeras serán por definición 1 y 1 y después de ahí todo lo podemos calcular 2 1 más 1 es 2 1 más 2 es 3 2 más 3 es 5 3 y 5 es 8 5 y 8 es 13 8 y 13 es 21 y así podemos seguir infinitamente hagamos lo siguiente entonces una función que me reciba el índice voy a llamarlo índice que es este valor de aquí este es el índice y me retorne voy a llamarlo x porque esto es una función bueno no es una función pero no me acuerdo como se llama no cumple la definición matemática de función pero es este es el x este es el f de x que es lo mismo que el y entonces si yo le paso 4 me devuelve 5 si yo le paso 7 me devuelve 21 una función llamada Fibonacci que me retorne ese valor de aquí arriba dependiendo del valor de acá 5 minutos para ver si alguien lo logra en ese tiempo acuérdense que ir jugando con dos variables a y b y ir repitiendo yo lo puedo hacer con un for lo puedo hacer con un while repitiendo esto que hacía empiezo con las dos variables uno y uno y luego a y b a es uno b es uno y luego digo que b voy a ponerlo por aquí a b dependiendo de la forma en que lo haga puede que ocupe una tercera variable temporal para no perder un valor si yo digo c va a ser igual a a más b entonces ya pongo c aquí luego digo a va a ser igual a b a va a ser igual a b pues ya perdí b ah pero digo b va a ser igual a c y entonces ya perdí me quedé aquí usted se borró y quedé acá y vuelvo a repetir una variable c va a ser igual a a más b aquí a va a ser igual a b pues hace esto y b va a ser igual a c y hago esto ya me moví otro paso hacia adelante pueden hacerlo así traten de ver si lo logran cinco minutos y me dicen qué tal les fue gracias Gracias. 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 ¿Alguien ya le salió? No, pero pues estoy intentando, es que tengo problemas en taxis y les ando, que es lo que tengo ok, ok, tenemos unos minutos más gracias 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 ok, vamos a ver si ya lo logramos resolver entonces, había mencionado que tengo tres números abc, uno, uno y el otro no me interesa el número que sea porque en algún punto ese valor c yo voy a decir que sea igual a más b entonces cualquier valor que tenga inicial se va a perder y después de eso tengo que repetir voy a repetir for i range de 10 de momento y voy a ir haciendo lo siguiente voy a ir imprimiendo los valores para que se vayan bien entonces voy a imprimir a, b y c y por aquí voy a decir ¿cómo era? aquí tenía a aquí tenía b entonces y aquí tengo c voy a decir c c c va a ser igual a a más b y b no, a va a ser igual a b va a ser igual a a algo así y vamos a ir viendo qué es lo que sale para cada iteración i no va a tener ningún retorno voy a poner cero vamos a comentar esto lo voy a llamar por aquí no importa el número que ponga ahí como ahí le puse 10 es solo para empezar a probar entonces corremos y vean que sale para todos los valores 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 2 1, 1, 2 me equivoqué en algo ¿en dónde me equivoqué? ¿Profe? ¿Sí? tiene que ser igual a c tiene que ser igual a c gracias corramos de nuevo y ahora vamos a ver qué sale sale que para la primera iteración vamos a quitar por aquí espacios para que se pueda ver todo dice a es 1 b es 2 y se quedó siendo 2 para la tercera vez a es 2 b es 3 ok y lo importante aquí es veanlo hacia abajo 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y ahí va si los estoy generando bien ¿verdad? va siguiendo el patrón que tengo aquí la pregunta sería si yo le pongo entonces índice aquí y ya corro esto con 7 ¿cuál era el que dije que tenía que llegar? el 21 entonces si yo quiero como minimizar el tiempo yo puedo decir que cuando esté en el ciclo 5 acabe y ya voy a tener ahí el valor de C que va a ser 21 o igualmente B y ese es el valor que tengo que retornar por aquí y puedo reducir y puedo decir que bueno que solo llegue hasta índice menos 1 corro esto ahora sí este último va a ser el valor no ocupo imprimir corro de nuevo 21 21 para el 7 para el 6 va a ser 13 y listo ya está esa función se puede hacer más corta se puede hacer más bonita pero para entenderlo es una forma básica ok lo siguiente que vamos a hacer es graficar esto para hacer algo ya más tal vez más entretenido vamos a empezar a graficar esto y vamos a hacer uso de esa función en unos minutos y con eso ya casi que vamos finalizando pueden copiarlo con calma me dicen si tienen alguna duda pero entonces solamente era sacar la suma es que yo estaba complicando me estaba intentando retirar un vector y era por eso que estaba teniendo errores uno a veces o casi siempre se complica más de la cuenta recuerden que les decía yo que era esto con el valor de este con el valor del 7 pasándole el 7 aquí retornar el valor de aquí del f de x del y que sería el 21 para este caso en particular era esa la idea ahorita que vayamos a empezar a graficar si voy a tener que hacer un vector con todos los valores de aquí para poder graficar esto que se vea visualmente como crece pero fue una pregunta si uno le pone que que saque el 0 debería tirar 1 ¿verdad? si uno le pone que saque el 0 debería tirar 1 muy buena pregunta vamos a ver si me funciona me tira 8.475 ahí si hay un error en ese único caso es cierto ahí no me sirve ese 8.745 sino que le debo dejar el 1 ahí gracias por la por la acotación 1 ahí y con el 2 vamos a ver con el 2 me debe dar 2 y con el 3 bueno ahí sigue perfecto gracias 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 ok una vez que ya tenemos esto entonces gracias 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 les decía que una vez que ya tenemos eso vamos a graficar esto y con eso estamos por el día de hoy para que vayan viendo un poquito de lo que vamos a ver en las siguientes clases que es graficación voy a al inicio import matpl y ahí me autocompleta matplot dot pyplot as plt matplot es la librería para graficación de plot pues hagan ese plot por organización siempre es bueno dejarlo arriba lo voy a poner aquí por si ocupan copiarlo y lo que vamos a hacer es hacer uso de esta función Fibonacci para hacer un vector con todos los números de Fibonacci hasta cierta cantidad y luego graficarlos sí ok en efecto podemos hacer lo siguiente podemos aquí haber estado a la vez que los vamos haciendo metiéndolos en un vector con ATEN pero para que ustedes vean lo que es como ir construyendo más funciones a partir de otras lo voy a hacer de esta forma entonces voy a hacer un Fibo una lista de Fibonacci hasta un número N y esto lo que va a hacer es que va a retornar una lista con todos los números Fibonacci hasta el N y eso va a ser tan simple como hacer un por enrange hasta N y lo que voy a ir diciendo es que a la lista punto PEN agréguele el Fibonacci y décimo y ya retorno a la lista corro la lista Fibo la guardo en L imprimo L y vean que me da un error me falta el IN me da otro error N no existe N es una variable o un valor que tengo que crear 10 ahora me dice que la lista no existe la tengo que crear aquí vacía corro y me da 1 1 2 3 5 8 13 21 34 y 55 ven y luego yo podría hacer algo que se base en la lista de Fibonacci para poder hacer algo más avanzado que es lo que voy a hacer voy a crear una def imprimir Fibos hasta un número N entonces que voy a hacer utilizando el import utilizando esa librería que tengo por ahí que ya lo debieron haber copiado lo que voy a hacer es hacer un plot un plt.plot es la librería que tengo aquí arriba punto plot es la función que me permite graficar algo entonces voy a poner por aquí 1 2 1 2 6 9 1 2 de nuevo y por aquí llamo a esa función voy a imprimir los 10 primeros Fibonacci por decirlo de alguna forma y vean que imprimir Fibonacci me llama esta función que lo que hace es decir lt punto plot 1 1 aquí 2 6 9 1 2 veámoslo en puntos puntos rojos red y o punto 1 2 6 9 tal y tal pero no es esto lo que quiero lo que quiero imprimir lo que quiero imprimir es la lista de Fibonacci la lista de Fibonacci hasta un número n la lista de Fibonacci hasta un número n vuelvo a correr y vean ahí quiero hacerlo más interesante hasta el 30 un tardo un ratillo más 20 tal vez para que no se vea tan grande vean ahí como para 20 como va creciendo de forma exponencial los números del Fibonacci y ahí queda en una lista y lo puedo poner incluso puedo hacer dos plots para que se vea con la linecita azul y con los puntitos donde va cada valor ok le ando por ahí y un unos minutos para que lo puedan copiar me 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 Gracias. 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 Ok, chicos, chicas, ¿se entiende la idea que estaba tratando de mostrar acá? Vean. Las funciones son para eso. Aunque estas funciones son relativamente sencillas, la idea es que yo pueda utilizarlas en otras funciones cada vez más complicadas. Por ejemplo, vean lo simple que me quedó la función de imprimir los Fibonacci. Dos líneas de código, una línea. Yo solo quiero imprimir una fila. ¿Por qué me quedó tan sencilla? Porque dividí el problema de hacer todo esto, de imprimir los Fibonacci. Y yo sé que lo que yo ocupaba era una lista de vectores con los números de Fibonacci. Entonces, eso hice acá. Una función que me calcule la lista con todos los Fibonacci. Y cómo sé yo cómo hacer esa lista. Porque uno a uno yo sé cómo hacer esto. Que es venir a hacer esto de acá. De nuevo, este es un ejemplo trivial para efectos prácticos. Fibonacci. Pero denota esa idea de ir construyendo funcionalidades más avanzadas a partir de bloques de código. Ese es lo que uno hace cuando programa en resumen. No sé si les queda alguna duda o consulta. Yo tengo una muy pequeña en realidad. Dime. Bueno, ahorita yo me fui al lab, uno de los lab que hicimos el semestre pasado para poder ver cómo era que había hecho esto de Fibonacci. Y bueno, en esa yo al C le puse cualquier número. Sin embargo, no me queda muy claro por qué es que aquí hay que ponerle uno o si no va a salir, digamos, como el número que yo le puse en C. Si se está haciendo lo mismo. Que posiblemente yo aquí estoy retornando C y en el código suyo estamos retornando B. Entonces, como yo estoy retornando B, como yo estoy retornando C, perdón, el primer valor, si no se mete a este for. Dado que si yo le pongo cero, cero menos uno, no va a ser el range, no se va a meter a nada de esto y me va a devolver este 9, 8, 7. Si estuviera devolviendo B, si estaría devolviendo este valor de acá y no habría problema. Y ya, creo, con solo eso, yo aquí le puedo poner eso y debería funcionar. Vamos a ver. Aquí le pongo B y ahí está el primer uno. Y si le pongo 7, ¿qué era lo que tenía que salir si le ponía 7? 21. Está como corrido. Este, 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 este. Lo corrí un toque. Entonces, en realidad, sí. Se ocupa el menos uno ahí. Para el 1, me da 1. Para el 2, me da 2. Para el 4, me da el 5. Y como estoy devolviendo el B, el B aquí, tiene el valor de 1. Entonces, no hay ningún problema con que este sea 9, 8, 7 o el valor que sea. Ah, ok. Ok, está bien, profe. Muchas gracias. Y la otra duda, profe, es, ¿vamos a tener lab para la otra semana? Déjenme ver por el... Sí, les voy a dejar un lab. Lo voy a habilitar ahora en la noche. Una semana de entrega. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto, Felipe. Les voy a compartir esto de acá en mediación. Chao, chicos. Que pasen buenas tardes. Chao, profe. Igualmente. Bueno, por ahí va. Gracias. 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 Gracias.